Vamos con la postura de Dandasana, la postura del bastón. Para hacer esta postura vamos a estirar las piernas hacia adelante, desde la postura de sentados, estiramos las piernas hacia adelante y las dejamos juntas. Lo más importante aquí es que actives los pies, colocamos los pies en flex, vamos a sacar los isquiones hacia atrás para clavar bien la pelvis en el suelo. Llevamos las manos a los lados de las caderas y desde aquí vamos a ir enderezando el tronco y la columna vertebral. Es una postura aparentemente muy sencilla pero requiere bastante fuerza en la espalda. No dejes de activar los pies, activar la pelvis hacia el suelo. Vamos a recoger un poquito el mentón para que también la zona cervical se alargue. Puedes cerrar los ojos en la postura a la vez que visualizas la columna estirada. Puedes incluso imaginar como si tiraran de un hilito que tienes en la coronilla hacia arriba. Puedes mantener esta postura entre cinco y ocho respiraciones. Y después deshacemos, relajamos las piernas, podemos volver a cruzarlas y hacer un breve descanso. ¡Gracias! ¡Gracias!